Chevrolet Colorado es una pick-up que se perfila más para el uso personal. Manejé la versión Z71 que tiene un motor turbo de 2.7 litros que desempeña una potencia de 310 caballos y 390 libras-pie de torque acoplada a una transmisión automática de 8 velocidades de segunda generación que se complementa con este nuevo motor. Esta Z71 tiene capacidades para todoterreno con asistencias de descenso en pendientes con bloqueo automático de diferencial trasero, llantas todoterreno de 20 pulgadas de diámetro con rines de 20 pulgadas también ofrece diferentes modos de manejo por ejemplo el normal que es un modo balanceado para la conducción cotidiana en carretera, el modo remolque que tiene cambios en la transmisión para una respuesta del acelerador y calibraciones adicionales optimizadas para remolcar y transportar, el modo todoterreno con características específicas de tracción y de desempeño dinámico diseñadas para la conducción general fuera del pavimento y el último el modo terracería diseñado para subir por rocas a baja velocidad con control específico del acelerador, desempeño de los frenos y otras calibraciones. Al manejarla sin carga tiene una respuesta rápida a la aceleración es decir no se siente pesada y también la dirección es muy precisa manejar esta Chevrolet colorado Z71 es muy fácil la verdad es que responden los muy bien los frenos y repito sin carga no se siente tanto el golpeteo de la caja que normalmente se siente en este tipo de pickups cuando la tienes vacía ahora es muy práctica también si la vas a utilizar para trabajar porque tiene elementos como la caja de carga con 8 arillos fijos, lámpara de iluminación y un compartimiento secreto de la batea único en su segmento